Cabalgos sobre sueños, innecesarios y rotos De prisionero iluso, de esta selva cotidiana Y como hojas secas, que vaguen el viento Un vuelo imaginario, sobre historias de concreto Navego en el mar, de las cosas exactas Muy clavado en momentos, de semánticas gastadas Igual si fuera una nube, esculpida sobre el cielo Dibujo insatisfecho, mis huellas en el invierno Y ya que yo, no tengo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra borrosa Y aunque soy la misma tuerca que han negado tus ojos Yo sé que aún tengo tiempo, para atracar en un puerto Camino automático en una alfombra de estatuas Masticando en mi mente, las verdades más sabidas Y como un lobo salvaje, que ha perdido su camino He llenado mis bolsillos, ya con escombros del destino Y sabes bien que, manejo implacable En mi nave cibernética En aquel laberinto, de los planetas muertos Y cual si fuera la espuma, de una marca de cerveza Un anuncio me ha vendido, ya la forma de mi cabeza Y ya que yo, no tengo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra borrosa Y aunque soy la misma tuerca que han negado tus ojos Y sé que aún tengo tiempo, para atracar en un puerto Y ya que yo, no tengo tiempo, para atracar en un puerto Y ya que yo, no tengo tiempo, para atracar en un puerto